El pasado jueves 5 de febrero, la cofradía Almirante Aníbal Carrillo Paez rindió homenaje a dicho almirante en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, evento en el cual estuvo presente Raúl Pérez Torres, presidente de la institución. El almirante Aníbal Carrillo Paez fue un alto oficial de Marina de la Armada Ecuatoriana, que además fue ministro de Educación y junto con un grupo de oficiales elaboró el primer plan de desarrollo nacional desde la Casa de la Cultura, Carla Ledesma.